La siguiente merch que vamos a reaccionar o analizar es la playera que pedimos en Fucking Chicken ¿Cómo? ¿No la han mandado? ¿Qué? ¿La han mandado por correos de México? ¿Qué acaso seguimos en los años 50? ¿Qué chingado? ¡Puta madre! Ya pasaron unas semanas desde que pedí la playera en esa tienda del pollito y... ¿No más no llega? Ay güey, espérate, ni modo que tú diseñes tu propia playera, no mames Ay no mames te di, esa no es una mala idea A huevo, voy a diseñar mi propia playera Güey no mames, era puro pedo A huevo, este pinche diseño va a quedar mamalón ¡Ya va! ¡Gracias! ¡Vamos! como todos saben diseñar una playera no es cualquier cosa se necesita tecnología de punta y yo la tengo pero también necesitamos protección porque como tú sabes diseñar una playera es también altamente peligroso entonces vamos a poner nuestro equipo de seguridad ahora sí nada me va a poder pasar en los ojos a diseñar esa playera primero necesitamos a nuestra víctima esto te va a doler mucho más a ti que a mí ah finalmente logré diseñar mi propia playera y no es por nada teddy pero quedó mamalona a ver muéstrame qué fue lo que diseñaste cabrón la neta no creo que te hayas diseñado algo ah pinche oso de poca fe entonces vamos a mostrar la nueva colección del pollo cogedor 2021 a la madre la neta la neta no tiene nada que pedirle a la otra tenemos playeras en azul con su mensaje de maderismo su marco color beige la neta la neta ay a quien quiero engañar está ojete 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 pero es que yo ya quiero mi playera a chingar se escuchó como un gallo ¿no? a ver permíteme tantito amigos si buenas tardes si pedido para eric pero mira nada más ¿quién viene llegando? pues si quieres cabrón ¿quieres tu pedido o no? ah no mames ¿qué es esa pinche chingadera? ah esto este no no es nada este no me digas que es un diseño tuyo wey no mames solo dame mi paquete ¿quieres? si está bueno ahí está su pinche pedo wow que inicio de video tan 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 padre pues ya nos llegó el pedido de fucking chicken si tú quieres pedir en esta tienda es muy sencillo tienen varias plataformas puedes ir desde su instagram puedes ir a su facebook e inclusive puedes poner en google fucking chicken y ahí te van a salir varias variedades de playeras desde playeras de Morat de Enjambre de Pepe Madero entre otras bandas ¿verdad? vamos a la toma del unboxing obviamente cabe recalcar que así no me vino el paquete este ya lo había abierto previamente pues si o sea ya había tardado un chingo la playera como para no revisar que como estaba pero para ustedes por primera vez pues la vamos a abrir para ver su contenido cuando ustedes piden aquí por fucking chicken este obviamente les va a venir lo que es su playerita vamos a dejarla aquí para ahorita verla pero un detalle muy chido de estos güeyes es que también te mandan pulseritas en este caso me mandaron una pulserita de Pepe Madero muchas gracias por tu compra vestimos con huevos fucking chicken muy bien a primera impresión siento que la tela si si es buena o sea no no se nota caliente pero algo que noté y no sé si es así el diseño es que aquí en el marco se ve como que mal mal impreso no sé como que como que ahí se ve como que mal terminado inclusive en las letras ojo no sé si así sea o realmente hay un hay un problema aquí vamos a cambiar de toma pues esta es la playera que nos pedimos maderísimo en color rosa porque como les dije no hay género en los colores y como les mencioné ahorita me da algo este tipo de de detalle digo no sé si sea así pero bueno es algo mínimo la verdad no no se nota mucho este necesita ser muy observador para ver ahí como que trae ciertos cortecitos vamos a probarla a ver que tal se nos ve ay wey vamos a la sesión de fotos en conclusión focky chicken es una muy buena opción para comprar sus playeras de buena calidad y excelente servicio me vale madre tus pinches amenazas yo tengo que decirle la verdad si tú vas a comprar en esta empresa te la recomiendo están chidas los diseños y todo pero eso sí si tú te vas por la opción del envío gratis que es por comprar por medio de instagram facebook o whatsapp ahí te hacen valía varias opciones y varias promociones pero mil veces te conviene mejor hacer la compra por medio de mercado libre y que te lo manden por otra pacatería a que te lo manden por correos de méxico y que se tarde chingo mil años y pues nada amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho si fue así regálame un like suscríbete al canal si no lo has hecho y próximamente nos veremos en un video nuevo adiós no soy de hielo no soy de hielo